Bueno, buenos días, buenos días a todas, ¿cómo están? A todos, a todas y a todos. Qué gusto saludarles hoy jueves, tercer semana de catálogo y espero que ya estén todos teniendo sus reclutados para poder ganar la mayor cantidad de premios porque ahorita hay muchos premios que nos están dando origen a todos nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en la sala, por aquí tenemos a Normita García, Sbaby, Rosario, qué bueno tenerlos por aquí. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener una charla donde vamos a hablar de un tema que para muchas personas es pues complicado. Estoy compartiendo mi pantalla, por ahí comentenme si estoy, si ven mi pantalla, quienes están por aquí en la sala. ¿Me escucho bien? Vamos a empezar como sesión espiritista, ¿me escucha? ¿Me ven bien? Se escucha y se ve bien, Clau. Ok, ¿sí ven mi pantalla compartida? Sí, sí, y te escuchas súper claro. Perfecto. Muchas gracias, Saby. Bien, les decía que hoy vamos a hablar de una habilidad que pues realmente todos debemos desarrollar y que es, en un estudio que se hizo, se determinó que uno de los más grandes miedos que el ser humano tiene no es, no es precisamente a morir, no es precisamente a las arañas, con mucha pensar, piensan que a las víboras. ¿Cuál creen que es uno de los mayores miedos que la gente tiene actualmente? Bueno, ya ha tenido por mucho tiempo. Por aquí, ¿quién quiere comentar qué piensa que sea uno de los más grandes miedos que la gente tiene? ¿Qué miedos tienen ustedes? A ver, ¿quién quiere decir algo? Y creo que ya salió el primer, el principal miedo. Y como lo estamos viendo aquí, uno de los mayores miedos que tenemos en general es hablar en público, ¿sí? Por muchas razones, porque no nos lo enseñaron, porque hablar en público nos expone, nos van a empezar a juzgar todos los que están ahí enfrente, y nadie queremos estar vulnerables, ¿sí? Entonces, para mí ha sido también pues una situación que yo he estado buscando mejorar, dice por aquí, ajá, ese fue mi miedo, dice el baby vencer cuando entré a un inflame. Y es que para la vida es sumamente necesario que podamos aprender a expresarnos frente a un público, ya tener dos, uno o dos personas ya es un público, ¿sí? Y cuando nos piden que hablemos, ya sea que para una presentación en el trabajo, para una situación social, para muchas cosas, el hablar en público nos pone un pasito arriba, ¿sí? Nos da ventajas sobre los demás. Lo que están viendo ahí esa frase es de mi mentor, mi mentor Paco Benítez, es un experto en el public speaking, y es algo que yo, una habilidad que yo siempre he querido aprender. Él dice, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana. Y todos queremos ganar. Y esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces el no poder transmitir, no poder comunicar lo que tenemos, lo que todo lo que podemos aportar al mundo, muchas veces es lo que nos impide que vayamos creciendo, tal vez en esa escalera del trabajo, tal vez en algún evento, en alguna situación social que tengamos, no nos destacamos. Y si queremos destacar, si queremos tener mejores oportunidades, es bueno aprender la habilidad de hablar en público. ¿Sí? Ahora, yo tengo aquí mis notitas porque, bueno, yo también estoy aprendiendo esta habilidad. Realmente, yo comencé a hacerlo porque, primero, principalmente en nuestro negocio de Oriflame, necesitamos aprender a expresarnos, aprender a transmitir una idea, aprender a conectar con las personas para poder vender la idea de poder hacer el negocio, venderles la idea de que les conviene suplementarse, venderles la idea de que les conviene cambiar de marca, y todo esto es necesario, para todo esto es necesario que podamos llevar un orden en nuestras ideas, y sobre todo transmitir. Dicen por ahí, que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y aquí, y precisamente para esto, vamos a hacer este pequeño mini tallercito, porque voy a, yo lo que quisiera, lo que quiero, es que podamos interactuar un poco para poder hacer un pequeño ejercicio por ahí, de lo que nos puede ayudar para, precisamente, aprender esta habilidad de hablar en público. Dicen que cuando uno toma la clase, la mentoría, el taller, aprende, pero cuando lo enseñas, aprendes más. Y entonces, yo también en este momento estoy aprendiendo más, porque realmente el lugar donde vamos a aprender cuando queremos desarrollar la habilidad, es precisamente en el escenario, ¿no? Estar, exponernos. Y bueno, en este momento vamos a exponernos. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, y como les digo, tengo aquí mis notas para que no se me vaya nada. Voy a ir a la presentación, porque yo no la veo, no sé por qué, no la estoy viendo, pero, bueno, vamos a, esperemos que sí se vea bien. Le decía por, ¿y esto para qué? Este tema de hablar en público, ¿para qué? Bueno, hablar en público de una manera natural, persuasiva, carismática, y sobre todo, sin miedo, es un activo realmente intangible y muy poderoso, ¿sí? Cuando tienes miedo, se te va a trabar la lengua, como a veces nos pasa, se nos va a ir la idea, y además, si no estás preparado, precisamente, eso es algo que hace que la gente no quiera hablar, porque a veces no estamos preparados, no sabemos qué decir, no sabemos cómo decirlo, y es cuando se nos pone la pantalla en blanco y dice, ¿qué sigue? ¿qué? Bueno, pues aquí yo te voy a dar algunas ideas, consejos, lo que yo he estado aprendiendo de cómo puedes sobrepasar eso. El hablar en público te da mejores oportunidades, mejores negocios, mejores trabajos, aumenta la percepción que los demás tienen de ti, ¿sí? Y eso es súper valioso, hace que escales con tu valor profesional. Si te veas más profesional, te veas una persona más confiable, para que a alguien le puedas vender una idea, la idea de que tu negocio es bueno, que tu negocio le conviene, tiene que confiar en ti, principalmente. Exactamente. Entonces, si una persona es, pues no la conoces, con la manera de expresar las cosas, puedes hacer que establecer un vínculo y que esa persona confíe en ti. Somos tan buenos como la habilidad que tengamos de comunicar, de comunicarnos. Ay, se me fue aquí. Se me cambió esta cosa. Ay, algo bien importante. La idea es comenzar a dejar de hablar como orador y convertirse en the speaker. A ver, a lo mejor, si eres la persona que le encanta la oratoria y que ha estudiado oratoria, pues a lo mejor digas, no, la oratoria es buena. Si es buena, en ciertos momentos, en un concurso de oratoria, que empiezas a hablar y así, y subes y abres las manos y expresas, eso ya realmente para transmitir una idea no va, no va. Y ahorita lo que realmente es importante y donde realmente tienes impacto es cuando hablas de manera natural, con una lógica, con un orden, logras conectar y transmitir tus ideas. Por eso es que es importante que sepas cómo. A ver, vamos a ver bases. Una estructura básica para comenzar a hablar en público. ¿Sí? Y te la voy a presentar ahí. Son una, prácticamente son tres cosas. Cuando uno va a hablar en público, tiene que tener al menos esta estructura. O sea, comenzar, tienes que comenzar y tienes que terminar. ¿Sí? Tiene que haber esto. Y en ese comienzo y termino debe haber un continuo, un desarrollo. Entonces, ¿cómo es? Comienzo, continúo y termino. Y hasta ahí. Debe de tener un cierto orden, cierta lógica, cierta estructura, porque a veces nos pasa de que empezamos a hablar y se nos va por ahí la idea y lo que nos acordamos y qué seguía. Si tú tienes muy claro tus ideas y sabes que tienes que iniciar y sabes que tienes que terminar, no vas a tener tantos problemas y vas a poder transmitir el mensaje correctamente. Entonces, ¿cómo comenzamos una plática, una presentación que estemos haciendo? Lo primero, y esta estructura es la muy básica, porque hay una estructura, la estructura perfecta, que también la vamos, bueno, yo espero que la podamos ver en una posterior clase porque eso ya es una, algo mucho más robusto, pero ahorita vamos a ver la estructura básica. ¿Y qué es esto? Primera, primera parte. Oración interesante de inicio. Vamos a comenzar siempre una plática con una oración interesante de inicio. No tiene mucho caso que si te están presentando en una, que vas a dar una plática de tal cosa, la experta en, no sé, voy a pensar algo en wellness, philosophy, nos va a dar la clase de cómo poder bajar de peso en tanto tiempo. Entonces, si tú dices, piensas, bueno, yo soy Claudia, Claudia Hernández, y pues soy experta ya en el, bueno, Sophie, y les voy a dar el tema de, eso no es conveniente porque ya te están presentando. Lo ideal es atrapar al público desde un inicio y, bueno, con una frase o una oración interesante de inicio. ¿Sí? Porque esa frase va a atrapar, tiene que ser fuerte, tiene que ser, este, llamativa, para que la gente, pues, de entrada diga, ah, caray, venga, si no te estaba haciendo caso, si no te estaban viendo, pues ya al menos digan, a ver, ¿qué, qué, qué, qué dijo? Por ejemplo, a mí, en nuestra mentoría que estoy tomando con Paco Benítez, que por cierto, Paco es un joven, un hombre muy joven que ha estudiado mucho lo que es el public speaking, nos da una mentoría que es una, todo un programa para hablar en público y que yo apenas estoy comenzándolo, o sea, es decir, perdonen mi muletilla, perdonen si me trabo, pero pues aquí lo que trata es de que compartir lo más que podamos. Entonces, en este programa vamos haciendo retos, cada semana hacemos un reto, él nos da lo que debe de llevar el reto y nosotros lo preparamos y lo presentamos ante un público de los mismos speakers, ¿sí? Y ahí nos dan, nos dan unos feedback, nos corrigen y nos dicen, bueno. Entonces, el primer reto es, se llama icebreaker, que se llama icebreaker, que es romper el hielo, se trata de hablar simplemente y de atreverse, ¿sí? Y nos dice que hay cierta estructura básica, que es precisamente la que les estoy mostrando aquí, una oración interesante de inicio para empezar. Antes de darte el ejemplo que te quiero dar, vamos a ir explicando cada una. Después de la oración interesante de inicio, van a venir las ideas que tú quieres transmitir. Y dependiendo el tiempo que tengas para hacer la presentación, van a ser las ideas que tú vayas a presentar. A veces queremos dar un montón de información, un montón, y tomamos cada idea y la hablamos así como que por encimita. Y es mucho mejor pocas ideas, pero más profundizar más en ellas, ¿sí? Y entonces, para una plática, pues puedes decir, idea uno, a ver qué quiero transmitir. Ah, bueno, apunto la idea uno. Idea dos, a ver qué otra cosa quiero transmitir. Idea número dos, idea número tres. Y desarrollo, y yo comienzo a preparar cada una de esas ideas. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Lo más importante. Y después, al final, iniciamos, continuamos con las ideas, y al final cerramos con una oración interesante de cierre. Porque si nosotros sabemos cómo empezamos y cómo vamos a terminar, ya no nos vamos a perder tanto. Todavía nos podemos perder un poco si no tenemos experiencia y práctica. Pero si tenemos ya, sabemos cómo vamos a terminar. Si se nos olvida algo de lo que íbamos a decir en medio, y tenemos un tiempo establecido, bueno, como ya sé cómo voy a terminar, pues ya como que me da cierta paz mental, ¿no? Me da cierta tranquilidad de que, bueno, ya al menos ya sé para dónde debo de guiar este avioncito. ¿Sí? Entonces, les decía yo que cuando presenté mi, en este caso, el primer reto fue algo muy, muy básico, pero para el segundo reto tuvimos la estructura perfecta. Y ahí, y les voy a hablar un poquito de ese reto porque a mí me gustó mucho. Y hablé yo, ¿de qué creen que hablé? Les dijeron un tema que dominen o que conozcan mucho, o que sea algo para ustedes fácil, y yo hablé de las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo porque realmente es un tema que he estado estudiando bastante. ¿Y saben cuál fue mi frase o mi oración interesante de inicio? Pues, las redes de mercadeo son una estafa. Y de ahí comencé a desarrollar el por qué gente piensa que son una estafa, por qué no lo son, cuál es la diferencia entre las redes de mercadeo legales o legítimas, y cuál es la pirámide. O sea, fui empezando a desarrollar mis ideas, y al final cerré con una frase que más o menos decía... Ya tienes información para saber cuándo te ofrezcan entrar a un negocio de este tipo. Y recuerda que las redes de mercadeo son para todos, pero no todos son para las redes de mercadeo. Así cerró mi reto, y bueno, parece que cumplió el objetivo. Si tú te guías por esta estructura, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz mental, vas a saber qué hacer en un momento dado. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, quiero que me digan las personas que están aquí en la sala, no se me escondan. Si pueden prender su cámara, no sean tímidas, tímidas, tímidos. A ver, por aquí, ¿quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos a romper ese hielo, porque vamos ahorita a hacer una pequeña práctica que no voy a hacer yo. Lo siento mucho, yo ya le di la guía, y ahorita vamos a empezar a... Y la primera valiente, Norma García. A ver, Ramita, si puedes abrir tu cámara mucho mejor, no seas tímida, te quiero ver. Algo que sí le recomiendo siempre mucho cuando vayan a una presentación por Zoom, en este caso, es que nos vemos más profesionales cuando abrimos nuestras cámaras. Y bueno, si no se puede, pues a veces no se puede, porque estamos en un lugar en que no se puede, realmente no se va a poder abrir la cámara, pero si es posible, ábranla, porque eso transmite mucha seguridad a la persona que le está dando la plática, al menos podemos ver las expresiones. Normita, dime. Disculpa, no puedo abrir la cámara, pero aquí estoy, disculpa. Tengo duda, bueno, una pregunta, por lo que decías, al final, cuando dices que hay que dar un mensaje importante, acá, o bueno, cerrar con una frase importante, ¿no sería también como un llamado a la acción? Lo que dicen, cerrar con un llamado a la acción de que empiecen a hacer algo, de que empiecen a reflexionar, o a pensar en algo diferente, así como tal cual una, pues, una acción que se les pueda, no imponer, pero sí proponer, ¿no? A lo mejor. Muchas gracias, Normita, por la pregunta. Sí, realmente, es importante que siempre, siempre en una plática que den, o incluso en un pequeño post, que estén haciendo en un en vivo, en un live, lo que quieran transmitir, siempre debe estar hecho con estrategia, ¿sí? Siempre debe haber, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Bueno, porque quiero que la gente, después de que escuche mi mensaje, haga algo, siempre queremos que hagan algo, y ese algo puede ser, darle like a mi video, darle, decir este, un comentario, suscribirse, eso es, es algo que siempre, sí tenemos que hacer, pero eso normalmente va después, de que, de que cierras ya tu plática, ¿sí? O sea, tú vas a cerrar, y de preferencia, se le pide que no cierren con un, bueno, eso es todo, muchas gracias, y ya, ¿no? O sea, eso no es, porque la gente se va a quedar, con lo último que dices, ¿sí? Es lo, como te van a recordar más, y entonces, si damos una frase impactante, que englobe todo lo que dijiste, en tu plática, para cerrarla, simplemente para cerrarla, digamos, y es una frase que, obviamente tiene que ver, con todo lo que estás diciendo, y ya de que la dijiste, terminaste, ya dijiste, ya vieron todos que terminaste, la plática, y entonces, sí puedes hacer un llamado, a la acción, indicando, qué es lo que quieres, que haga la gente, ¿sí? No sé si contesto, a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien, Martín, alguna duda? Ah, ah, no, no, perfecto. Bueno, entonces, vamos a, vamos a hacer rapidito, dos minutos, para hacer un ejercicio. A ver, qué valiente me va, bueno, vamos a ver, va a haber una estructura, para este ejercicio, es rapidito, vamos a ver, quién se atreve a hablar, un minuto, y no, se me fue uno, ya se me escapó uno por ahí, bueno, un minuto, de 30 segundos a un minuto, ¿de qué vas a hablar? De algún tema, que tú, conozcas, domines, como, dónde fui de viaje, y me gustó, qué nos puedes recomendar, la persona que, te admiras, algo rápido, si no te presentes, simplemente, y busca, dar una frase interesante de inicio, una idea, y concluye. Alguien que quiera hacer el ejercicio, anímense. A ver, Reidy, estás por ahí, no te escondas, Adriana. A ver, a ver, ando por aquí, este, hablamos de, de viaje, por ejemplo, voy a empezar a dar una presentación de viaje, y puedo decir, viajar, es la vitamina del alma, y, pues, me arranco con la presentación, ¿no? ¿Así? Ok. La frase interesante de inicio, perfecta. Ahora, siguiente, siguiente parte, ¿por qué es la vitamina del alma? A ver, explícame eso. Aquí no le ha pasado, que cuando va a algún lugar, empieza a ver los paisajes, sus colores, te da la emoción, porque tú decidiste ir ahí, y estás viviendo ese momento. En ese momento, te empiezas a sentir, a sentir una energía, que, con una felicidad, que te viene desde dentro. A ver, ¿quién me dice que no ha pasado eso? Que no ha vivido eso. Es lo que se me ocurre. Está bien, pero vamos, vamos a hablar un poquito de feedback, baby, porque quiero aprovechar este ejercicio. La elección del tema, perfecto, porque vamos a hablar, un viaje es algo que a ti te encanta, entonces, y lo has hecho, y tienes manera de expresarlo. La frase de inicio, muy buena, interesante, llama la atención. Y vamos a hablar un poquito del desarrollo, que fue la parte que puedo darte un poquito de feedback. buscamos para que podamos transmitir y a las personas, ser lo más natural posible, ¿sí? Si hablan, hay que hablar como si estuviera platicándoselo a tu esposo, a tu hija. O sea, esa manera de platicar las cosas en una charla, es mucho, conecta mucho más con la gente, ¿sí? Y no tratar de, porque nos vamos un poquito con la laboratoria, entonces, no busquemos bajarle un poco a eso, sino que sea algo más cercano, ¿sí? Eso sería lo único que alcancé a observar, que pudiera decir, ¿sabes qué? Ponle este ingrediente de cercanía, de plática natural, y vas a ver que vas a tener mucho más conexión con la gente, que es lo que buscamos, ¿vale? Y tu plaza impactante de cierre o interesante de cierre. Podría ser. ¿Quieres vivir? Cada día de tu vida. Esa experiencia de cada viaje. ¿Quieres? Espera. Y hazlo así, más o menos. Ese ritmo, más o menos. Bueno, se me ocurre algo así. Dale. Recuerda que cada viaje se guarda en tu memoria y tu corazón. Y recordar es volver a vivir. Exacto. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. O sea, y eso ya es lo que se va a quedar en la gente al final, ¿no? Ay, recordar. Te invito a viajar con Oriflame. Sí. O sea, y ya ahí, y te, 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 te digo porque si tú haces, adaptas esta frase a lo que quieres que la gente haga, ¿sí? Pues vas a tener un poquito más de, bueno, mucho más de impacto, ¿sí? Acuérdense, la conexión. Queremos que la gente haga algo y queremos caerle bien a la gente y queremos, este, que te enseñe confianza para que ellos puedan tomar una decisión en base a lo que nosotros les estamos dando, ¿sale? Perfecto. Muchas gracias, Esveide. Me encantó, me encantó que participen. Y vamos a continuar entonces. Sí, sí estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Porque como yo no veo aquí. Vamos a la que sigue. Y. Ok, esta parte vamos a. Voy a hablar un poquito de lo que nos para nosotros fue el tercer, reto y me voy a brincar el segundo que es la estructura perfecta porque es la estructura perfecta es todo un tema, es mucho más complejo, pero que sí, sí, la verdad sí quiero explicársela sincera tema de otra plática. Pero vamos a ver que hablar en público no se refiere solo a las palabras que decimos, sino a todos los elementos que utilizamos para comunicar el mensaje que estamos haciendo. ¿Y cuál creen que es el elemento más vistoso que utilizamos? Nuestro cuerpo. Es necesario que sepamos cómo manejar nuestro cuerpo, porque el cuerpo habla más, mucho más, de lo que nuestras palabras pueden decir. ¿Sí? Y esto es. Ahora sí que viene de la del desarrollo de la humanidad, no anteriormente cuando no nos sabía, podemos comunicar con palabras el lenguaje verbal y de hecho sigue siendo el lenguaje verbal. Te da una idea de lo que de lo que está pasando de las intenciones de la persona que tienes enfrente. Le creo o no le creo. A veces no es tan congruente en sus palabras con su cuerpo que decimos, hay algo que no me convence y pues no, no le creo. Entonces nosotros debemos, es necesario que sepamos manejar lo mejor que podamos nuestro cuerpo. Y vamos a ver un poquito cómo es esto. El objetivo del lenguaje no verbal es dominar, del tema es dominar los elementos de lo que es la presuación. La presuación te la vamos a ver y es utilizar la postura, la postura, el movimiento, la expresión facial, el contacto visual, los ademanes y todo esto debe comunicar seguridad y confianza. ¿Sí? Es bien importante toda esta parte. Ahora, ¿qué elementos vamos a considerar? Les decía que el cuerpo habla. Habla mucho más que lo que estamos diciendo. Dice una otra mentora que tengo, dice que la intención viaja más rápido que la palabra. ¿Sí? Entonces, de base a la intención que tenga nuestro cuerpo, lo que estemos proyectando es lo que la persona, lo primero que va a recibir. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo tú con el cuerpo mientras hablas? A lo mejor estás mostrando nerviosismo porque te estás moviendo así y para allá y para acá, para adelante y para atrás. ¿Qué tal si yo te digo? Estoy bien emocionada porque la verdad esta es una práctica que yo tenía muchas ganas de hacer. Pero, pues, la verdad, me encanta hablar en público. O sea, no estoy transmitiendo para nada, no estoy haciendo nada congruente con lo que estoy diciendo. Mi cuerpo está diciendo que estoy nerviosa, que, ay, no sé qué hacer con mis manos, con mi cabeza. Y mi palabra dice otra cosa, entonces ahí no hay congruencia. ¿Cómo vamos a hablar? Lo que les decía yo, el baby, vamos a hablar como si estuvieras hablando con tus amigos. ¿Sí? Esa es la manera, la mejor manera de poder dar una plática, una conferencia, que te inviten. Todo esto te va a ayudar tanto para dar una conferencia, un día que te inviten a día, pasar el escenario ya arriba, que te estén ganando tus premios, como a lo mejor el día que sea fin de año y que te digan unas palabras, unas palabras, y que todo el mundo empieza a hacer así, o así, o así. Nadie quiere dar las palabras, pues igual y esto te va a poder ayudar a que ya tenga una estructura más o menos. Bueno, voy a empezar con mi frase poderosa de si te arrancas, ¿no? Entonces, cuidarla, el cuerpo. Ahora, la apresuación. Debemos asegurarnos, sobre todo nosotros que estamos dando pláticas virtuales, porque ahorita vamos a enfocarnos un poco a lo virtual, aunque también nos va a servir para cuando demos pláticas en vivo, también estos elementos te van a ayudar. Pero muchas de las pláticas que vamos a estar dando, porque la bendita tecnología nos ha dado la oportunidad de comunicarnos con personas que están lejos de nosotros y cómo a través de este cuadrito, de esta cámara, y necesitaremos considerar todos los elementos, hacer que parezcamos profesionales, que nos damos lo más profesionales para que podamos comunicar correctamente el mensaje. Entonces, hay que asegurarnos de vernos profesional y hay que preparar y controlar previamente el espacio visual que tenemos, ¿sí? Por lo general, y la recomendación siempre es que cuando vas a usar una plática, de preferencia, si tienes computadora, dale a la computadora, porque esa imagen horizontal que te da la computadora, te permite tener una mejor visión hacia, o sea, que ellos puedan verte de mejor manera, ¿sí? Y te da oportunidad de que puedas utilizar muchos elementos. Considerar eso. Entonces, hay que tener preparado, persuasión es preparar para la persuasión, preparar todos los elementos para poder persuadir, comunicar, transmitir, y hacer que las personas tomen decisiones en base a lo que nosotros queremos que hagan. ¿Sí? Una manera de ayudarlos a tomar decisiones. Entonces, cámara, el siguiente elemento que vamos a ver es la cámara. Y este, me encanta esta parte porque, bueno, cuánto nos ha pasado, yo ahorita voy a hacer este, voy a quitar tantito aquí la presentación para verlos a los ojos. Vamos a ver. La cámara. La posición que pongan de la cámara es básica, sumamente importante, porque, no sé si les ha pasado, la computadora la ponemos en el escritorio, y normalmente, ¿qué pasa? La vemos así. Aquí. Cuando estamos en la computadora. Entonces, esta manera de poner la cámara no beneficia nada, porque, pues, se nos ve la papá, tenemos una imagen no muy agradable, y, pues, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No. La cámara de la computadora normalmente no llega aquí al pecho. Aquí. Entonces, algunos por ahí que tengan unas enciclopedias guardadas, esas que nunca leyeron, pongámoslas abajo de la computadora, si no tenemos un pedestal para ella, y que la cámara de preferencia llegue a la altura de los ojos. Ahí es donde debe de estar la cámara. ¿Qué pasó? Ah, que estoy viendo las reacciones por ahí, y que me llamó la atención. Sí, ¿por qué? Porque esta posición es muy común que la tengamos. ¿Y qué pasa? Si ponemos, si estamos así, nosotros estamos bien hacia, de arriba hacia abajo. Entonces, si miramos a la cámara, tenemos una posición de superioridad. Y la gente que me está viendo, me está viendo hacia arriba. O sea, me está viendo como que acá de inferioridad. Y eso no es bonito. O sea, no le gusta a la gente. No se siente uno a gusto. Y también, o sea, eso no. Y tampoco así, porque tú estás en modo inferioridad, y la gente está arriba, y tampoco es agradable. Entonces, la cámara de preferencia siempre, bueno, busquen siempre de aquí en adelante, ponerla a la altura de sus ojos. ¿Sí? Bueno, yo la voy a poner aquí en esta parte, porque es la que puedo. Pero ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas de la cámara? ¿La posición? Voy a volver a compartir. Todo muy claro y muy padre. Muchas gracias. Ok. Es bien. O sea, esta cosita, estos elementos son básicos, si quieren, pero vieran que dan un cambio totalmente a la manera que nos están viendo, porque necesitamos proyectar que somos profesionales y que la gente se sienta a gusto, incluso en la plática. Si no me siento a gusto, si no me siento cómodo, pues igual voy a ver para otro lado, voy a estar acá distraído. distraído, o sea, la persona que te está viendo. Y tú lo que quieres es tener su atención. A ver. Me regresé. Vamos a lo que sigue. Otro elemento que también muchas veces no consideramos y que hoy me faré un poquito, pero bueno, es la luz. La luz es básica porque necesitas que la gente te vea claramente, que te vea lo mejor posible, lo mejor posible. O sea, en base a tus posibilidades y lo que tengas a la mano. ¿Dónde debe estar la luz? La luz arriba no debe estar, principalmente. Normalmente lo que tenemos es un foco ahí arriba y si está ahí arriba, tenemos sombras aquí y la verdad no nos vemos nada bien. Si la luz la ponemos abajo, aquí abajo, a ver qué va a parecer que somos así de ultratumba, ¿no? porque se nos ve así como que, no sé si han puesto una luz abajo y ve cómo se ve, se ve espantoso. Abajo no va la luz. No va la derecha porque tenemos sombra a este lado como en el caso mío. No va la izquierda porque tendríamos la sombra acá. ¿Cuál es el...? Ah, y algo principalmente. Nunca, la luz jamás debe de ir atrás. Porque si la luz está atrás, vamos a ver si se alcanza a ver. ¿No se vea? ¿Claro que no? Moví mi cámara y creo que ya me perdí. Sí, ya no te vemos. Ok. Ya la voy a volver a poner un mirada porque si no... Lo que quiero decir es que la luz atrás lo que va a hacer... es que es totalmente oscura. La luz... Es una y otra va a estar muy bonito. A oscuras. Y... O... Para que... Para que... Estás... Estás bien. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿Dónde va la luz? ¿Dónde es la luz? ¿La posición correcta? Atrás de tu cámara. O atrás de tu computadora. Ese es el lugar donde debe de ir la luz para que te dé de frente y no haya sombras. Por ningún lado, incluso hasta que quiten las aguguitas que tengas, la luz enfrente te ayuda mucho. O sea, atrás de la cámara, de preferencia. ¿Sale? Bueno. Ok. Vamos con lo que sigue. Me pierdo. Ahora, el elemento siguiente que es la carga cognitiva es la capacidad que tenemos para concentrarnos o hacer muchas cosas a la vez. Lo que llamamos muchas veces multitasking. Cuando... En realidad multitasking no es tan real porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo dos o más cosas a la vez, en realidad no estamos haciendo ninguna de manera consciente. Por ejemplo, vamos a pensar que algo que no debemos de hacer pero que todos a lo mejor hemos hecho en algún momento de nuestra vida es que vamos conduciendo y hablando por teléfono. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando por teléfono descuidamos conscientemente la parte de la conducción porque estamos concentrados en responder en el mensaje. Y cuando nos hablan descuidamos para poder concentrar en la manejada. O sea, podemos hacerlo en los ambientes normales pero no es tan real. Sin embargo, cuando estamos dando una presentación, una plática, necesitamos buscar la manera de ser multikaski porque necesitamos saber qué voy a decir, qué es lo que sigue mi luz, mi cámara, estoy viendo la cámara, no lo estoy viendo, mis notas, o sea, entonces tenemos que tener bien presente el tema de la carga cognitiva. ¿Sí? O sea, ¿y cómo se consigue? Practicando y practicando y practicando lo más posible. ¿Ok? Bueno. ¡Ay! ¿Qué hice? Cada vez que voy a ver la presentación me falta un poco de práctica ahí, pero bueno. Siguiente elemento es el aire en el escenario. El aire es todo este espacio visual. Déjenme verme porque quiero ver cuál es mi aire. es el espacio visual que tenemos. Un escenario puede ser tan grande o tan pequeño como tú quieras. El escenario de la cámara específicamente que es donde nos vamos a mover muchas veces. Por ejemplo, en una cámara puedes ver un concierto de una sinfónica así completa o puedes ver una persona que se está dando una charla. ¿Sí? Y tenemos todo este espacio para poder transmitir lo que queramos. El aire que es todo el espacio que conectamos debe de ser de preferencia que tú estés en lo más en medio posible y que haya espacios a los lados para que puedas tener movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? Recomendación. Cuando vayas a dar una plática de preferencia darla o en la computadora o si vas a dar en el teléfono no lo pongas en modo vertical porque ¿qué pasa? Se ponen unos banners aquí al lado negros que hacen que te veas apretado. O sea, la idea es que te veas lo más relajado y si tú te ves apretado te ves incómodo y si tú estás incómodo la gente está incómoda y no te van a ver no te van a pelar. No es agradable ver los banners a los lados entonces siempre busquen cuando den una plática vía virtual como estamos hablando horizontal la cámara en lo posible horizontal ¿sale? Es cuidar ese aire que no ahora que la parte que de arriba hacia el final de la de la toma que haya al menos un poco de espacio o que al menos no se te corte la cara ¿no? Porque hay veces que estamos así o así y no nos ven o sea que nos veamos completitos de preferencia y el espacio también pues al menos de tu ombligo hacia arriba y ahorita te voy a decir por qué ese es el espacio adecuado y correcto para que te puedan mirar de la manera correcta tus espectadores ¿sí? Bueno oh desplazamiento muchas veces vas a dar ojalá que tengas la oportunidad de dar una plática presencial y esa normalmente la vamos a dar de pie no me voy a híjole no puedo parar porque estoy muy cerquita pero bueno si vas a dar una plática de pie que es muy recomendable hacerlo incluso a veces cuando estamos en línea dando una plática virtual si tienes la oportunidad de hacerlo de pie tiene otros efectos muy buenos también y se ve bien que demos sí por supuesto dar la presentación de pie te da te da más libertad para de movimiento obviamente y proyectas mejor tu energía sale más entonces eso sí tienes que cuidar muy bien ciertos elementos que ahorita vamos a ver cuando damos una plática de pie nos vamos a instalar en medio o sea que haya aire y ahí nos vamos a quedar para empezar sí pero no nos vamos a quedar toda la plática y paraditos como estatuas no la idea es que puedas aprovechar el escenario moverte pero no vas a moverte como un tiro enjaulado de un lado a otro así no porque vas a parecer pelota de ping pong no para ir para acá para ir para acá entonces hay que moverse pero de una manera estratégica sí es necesario recorrer el escenario si de repente caminas un poquito a la derecha hablas para las de acá te quedas un rato te puedes voltear hablas para las de allá caminas a tu izquierda y hablas para ellos y así si es importante vuelves a tu centro y es importante que de repente te muevas o sea te muevas eso te ayuda mucho a que la gente pueda seguir con la atención hacia ti si es muy bueno que puedas dar la plática de pie siempre y cuando tengas en cuenta algunos elementos ahora muévete de preferencia hacia la izquierda y la derecha para atrás y para adelante no porque primero porque parece que estás en la parecedora si estás aquí en la silla o si estás parado y esto lo voy a hacer porque a mí me dio mucha risa estás parado y estás un poquito para adelante parece que estás bailando estás bailando entonces adelante y atrás forget it olvídalo ¿no? ay no sé si otra vez voy a mover mi cámara que no se vea pero me avisa si se sigue viendo ay ya vi que sí entonces de pie adelante y atrás de preferencia no olvídate del baile sino para los laditos ok y vamos a ver ay aquí pierdo mi presentación ahora cuando estás haciendo la plática sentado no puedes no vas a poderte estar moviendo para allá para acá porque te va a sacar de la silla ¿no? bastante pero tienes que compensar esa falta de movimiento con otra cosa otro tipo de movimientos que los vamos a ver un poquito más adelante porque son los ademanes que vas a estar haciendo ¿alguna duda hasta aquí? luz aire carga cognitiva desplazamiento ¿nada? ¿todo claro? que les está cayendo algún veinte por ahí algunas cositas que hayan hecho en alguna situación espero que que yo mi deseo ahora sí que mi deseo es que poder transmitir lo más que pueda y poder apoyar a que pues lo que yo estoy aprendiendo le sirva también a a muchos de ustedes vamos a ver los siguientes elementos y uno otro es la postura la postura ¿cómo quieres que te persiga? que te persiga puede ser que esté esté dando la plática o a la vez te la están dando ¿no? y estás acá con la postura esta así que transmite es cómodo es bonito también para ti sí que estás acá pero para quien te está viendo realmente es es algo muy incómodo muy desagradable también ver una persona que está apelatanada en la silla da flojera ¿entra? da flojera y da flojera y también a veces te contagia de la flojera no digo ay ya o dices híjole lo estoy aburriendo ¿qué le pasa? no la postura es bien importante ¿cómo quieres que te perciba la gente? necesitamos que haya congruencia entre lo que estás diciendo la persona que te estás mostrando y lo que ellos están percibiendo y eso es importante en la postura no te pongas así en la mesa o sea esta parte también no es buena no te beneficia mucho cuidado con la cámara les decía recargarse en un lado recargarse en el otro ese tipo de cosas no no procuren evitarlas ¿sí? estoy acordando bueno ahorita lo voy a decir porque creo que se puede ver en otro de los temas pero eso es con respecto a la postura que debes de tener ¿sí? ahora ¿qué tienes que hacer para tener una buena postura? de preferencia imagínate que tienes un hilito que va de la cabeza al teatro lo jalas y ya estás derechito o sea estás derechito de una manera natural ¿no? no como soldados acá no lo más natural posible para que te puedas mover ¿sí? siguiente elemento contacto visual y ese me encanta y ese me encanta porque muchas veces no lo ocupamos de hecho no lo ocupamos y ahorita de repente también se me va a mí pero el contacto visual genera confianza o puede ser que te genere desconfianza si no lo estás usando ¿sí? ¿qué es lo que necesitamos? acostumbrarnos de hoy en adelante de hoy en adelante la siguiente plática que den a mirar a la cámara y esto es algo bien complicado porque estamos acostumbrados a ver la pantalla porque quiere igual ver las expresiones de la gente o vernos a nosotros cómo estamos qué estamos haciendo pero si yo establezco un contacto visual con las personas si estoy con una persona y establezco contacto visual dicen que los ojos son la ventana del alma entonces da la sensación de que puedo confiar en esa persona de que estoy conociendo a la persona la mirada puede decir muchas cosas si tú no tienes un contacto visual con la gente que estás teniendo en la plática puedes perderla entonces es algo complicado pero la manera es mirando siempre a la cámara porque ahora vamos a hacerlo así si yo por ejemplo aquí voy a cambiar mi pantalla y voy a mirarlas a ustedes aquí yo estoy viéndolas a ustedes aquí sus fotos yo los puedo ver veo que Rosario está ahí sentada está enseñando la lengua o sea puedo ver si alguien está durmiendo está guiñando un ojo ya se me perdió o sea yo aquí estoy bien feliz porque estoy viéndolas a ustedes pero tú no tú es la mejor dices sabes que no te estoy viendo sientes que no te estoy viendo porque yo estoy viendo para todos lados y puede ser que te pierdas y enemigo si yo miro a la cámara doy la sensación de que nos estamos viendo y se establece como ese ese vínculo ese contacto ¿sí? virtual si quieres pero funciona y si funciona mucho que mires a la cámara porque la persona dice me está viendo me está mirando entonces es muy difícil pero busquemos tratar de acostumbrarlos y si lo haces de manera presencial pues ya sabes mirar a los ojos a uno a otro no mirar al último a veces vemos así como que al último de allá por el miedo que luego tenemos ¿no? pero no busquemos hacer contacto visual con la gente y cuando tenga sus pláticas virtuales a la cámara practícalo porque si es difícil y más cada vez cuando estás dando una presentación pero no todo el tiempo vas a estar mirando a la cámara también en algunas ocasiones es cámara veo mis notas volteo vuelvo a la cámara veo a la gente sigo la cámara y así ¿no? o sea ese movimiento porque también estar todo el tiempo mirando la cámara pues que es un psicópata que estoy viendo no o sea hay que tener cierto equilibrio entonces ese debe ser desviar la vista cámara mirar para otro lado mirar mis notas cámara pero la mayor cantidad del tiempo debe ser mirando la cámara ¿sale? ¿quién ya sabía la importancia que tiene ese contacto visual con la cámara? ¿quién ya lo ha usado? ¿quién ya lo ha usado? sí yo ya lo sé porque es que luego hago videos sí o sea y si no lo usabas o si tenías dudas ten en cuenta que es sumamente importante no es lo mismo que yo te diga pues sí entonces debes hacerlo pues aquí le estoy hablando otra vez a todos pero aquí te estoy hablando a ti ¿sale? bueno ok ¿qué sigue? expresión facial no podemos controlar todas tus expresiones faciales o sea no podemos este decir ¿sabes qué? ahorita le voy a hacer así después acá la expresión facial debe de ser lo más natural posible ¿sí? que se mote los las emociones es necesario que transmitamos emociones cuando estemos dando una una plática porque eso hace más conexión ¿sí? algo que no les comenté anteriormente pero bueno tiene que ver con la estructura debe de ser que cuando tú das una plática de preferencia no de preferencia sino debes hacerlo debes de incluir elementos emocionales y elementos racionales en tu plática los elementos racionales datos estadísticas estudios o sea esos hacen que la gente de una manera diga ok hay un estudio hay ciencia hay esto debes de dar esos datos y los elementos emocionales hacen que la gente conecte con tu mensaje ¿sí? y eso se utiliza normalmente cuando haces un storytelling cuando quieres hacer un ejemplo y quieres representar alguna situación o quieres que quede más claro con un con una mostrando algo que a ti te pasó ese es el elemento emocional que debes incluir entonces vas a vas a incluir tu elemento emocional con tus expresiones faciales si yo estoy platicando de algo que es muy triste que me pasó y que realmente pues sí es una situación que pues realmente me dejó muy marcada pues mi cara debe de ir incluso hasta mi voz a lo mejor la bajo porque estoy platicando en una situación complicada pero si estoy contenta si estoy alegre si quiero transmitir fuerza entusiasmo dinamismo debes mostrarse la cara no sabes qué hacer no sabes qué qué expresión hacer usa el comodín que es la sonrisa si procura sonreír y eso hace que que la persona se sienta más cómoda contigo si procura practicar la sonrisa que ese es el comodín y que te va a ayudar cuando no tengas muy muy claro cómo qué expresiones faciales debo hacer tú sonríes a menos de que si es una situación así complicada no va a estar ahí sorriendo todo con medida ademanes ademanes híjole esa parte de los ademanes a mí pues todavía me cuesta trabajo porque pues me muevo mucho pero ese movimiento más virtuoso más vistoso la más vistoso que tienes cuando no estás parado cuando estás sentado tienes que reemplazar ese movimiento y eso lo vas a hacer con los ademanes con los ademanes que tengas ¿no? cuando estás sentado como te digo no te puedes parar no puedes moverte entonces todo ese movimiento va a recaer en tus manos y brazos debes usarlo de una manera lo más coherente posible para ejemplificar lo que estás diciendo algo bien importante de preferencia alejarte lo más posible para que se vea toda esta parte esta parte y aquí haces tus ademanes ¿sí? y ahorita vamos a ver por qué que se vean que haya un delejamiento de la cámara para que te puedas ver para que tus ademanes puedan ser bien captados y entendidos los brazos de preferencia separan los del cuerpo o sea separan de acá no los juntes porque eso denota miedo nerviosismo y es le llaman el síndrome del tiranosaurio rex que empiezas a hablar así que no se cae que no se cuantos pareces ventríloco y la verdad no se ve nada bonito si es donde notan nerviosismo miedo y seguridad no transmite eso olvídate de los brazos así ponlos acá separarlos y separados va a evitar que incluso que te encorves y que y que hagas esta posición de los de tiranosaurio rex ¿no? olvídate de eso así es importante que se vean tus movimientos que se que se que los capte bien la cámara vamos a pensar que que no pusiste la cámara adecuadamente y déjame ver cómo estoy porque no me veo podemos ver cómo estoy ok vamos a pensar que estoy que se me ocurrió poner la cámara así aquí y estoy hablando ¿me ven ahí? sí ¿verdad? porque siento que yo como que ya me peleé aparte de que me veo más cachetona que no es lo que no es lo ideal si yo los ademanes los hago fuera de cuadro vamos a pensar que estoy haciendo acá abajo unos muy buenos ademanes que que amplifican bien lo que estoy diciendo pero si no me ven van a parecer que estoy lavando los trastes o sea unos ademanes no se van a ver nada más se ve mi movimiento de acá arriba entonces no nos sirve si los ademanes deben de estar donde se vean ¿sí? y por eso deben de tener una distancia lo suficiente de la cámara para que se vea toda esta parte ¿sí? y los ademanes van a ir en esta zona no acá porque pues acá que no se van a no acá abajo sino acá donde se vean ahora bien importante parte de los ademanes y algo que pues yo ya ahorita con no todavía me falta mucho pero ya tengo un poquito de ojo de speaking de speaking veo ciertos ademanes que incluso yo también hago pero lo que importante no te toques no te toques tú si tú tocas alguna parte de tu cuerpo denota nerviosismo miedo inseguridad por ejemplo no pues entonces voy a le estaba contando que los productos de higiene personal son buenísimos a mí me han servido bastante y esta parte también no te toques las manos no te toques la cara no te toques aquí todo parece va a parecer feisbolista ¿no? no te toques porque eso genera inseguridad hay quienes ponen incluso las manos así esto esto se llaman apaciguadores porque la la gente cuando bueno cuando tenemos alguna situación de inseguridad nos tocamos ya con esto ya como que dijimos ya ya tranquila tranquila no dicen esto no tan nerviosismo ah sí claro o sea no te toques si no hay necesidad sí claro si estás explicando cómo me voy a poner es que me está preguntando Norma ahí de que si estás poniéndote una crema te vas a tocar exactamente o sea voy a agarrar la crema me la voy a poner me voy a dar mi masajito o sea pero no te vas no vas a hacer esto no vas a hacer a lo que me refiero es agarrarte así la puerta aquí acá te mueves así el sombreo la leineta los lentes o sea todos este tipo de movimientos donde nos estamos tocando o sea nos tocamos para sentirlos tranquilos o sea es un apaciguador le llaman en el public speaking entonces se para o sea olvídalo entonces qué tienen que hacer no tocarse miren eso no eso no no tocarse las manitas no tocarse nada sí y eso cómo se quita practicándolo sí la única manera recordando cuando miren ahí está este es mi mi apaciguador mi cabello no es que realmente tengo calor por eso me hago para atrás pero sí sucede mucho de que nos tocamos el cabello nos tocamos la manita quiere decir que no te tocas así como ella se toca el cabello así es exacto exacto dice rario que no esto es un apaciguador cuando yo empiezo a tocarme pues ya me estoy a lo mejor poniendo nerviosa o algo que está pasando y y qué y qué puede pasar pues que se te puede la idea la gente lo percibe inmediatamente o sea uno no se da cuenta pero se percibe inmediatamente como una inseguridad y tú no te puedes mostrar inseguro cuando estás dando una plática sí entonces no te toques usa ilustradores ahí va otra vez los ilustradores son movimientos que hacemos con las manos que lo que voy a decir que hacemos con las manos que demuestran son para acompañar lo que estoy diciendo con mis palabras sí son movimientos que por sí solos un movimiento que por sí solos no significa nada pero acompañado de palabras ya me representa algo sí un por ejemplo un ilustrador no es esto lo que no es un ilustrador es esto ya sabemos qué significa eso no es un ilustrador que otros pueden hacer sabemos cuando sabemos qué significa no no nos sirve o sea no es un ademán como ilustrador sino ademanes que debemos hacer que nos promuevan que estamos mostrando lo que lo que estoy hablando sí esos son los ilustradores y por última no sobre exagerar los movimientos o sea yo a veces también soy un poquito dada a exagerar mis movimientos pero bueno estoy aprendiendo denme chance pero sí es importante que no sobre exageremos ni el movimiento ni la voz ni el grito porque también es eso o sea esta plática no habla de la expresión verbal todavía pero ese va a ser tema de otra donde también es necesario que controlemos nuestros movimientos cómo vamos a controlar nuestros movimientos con nuestra voz muchas veces o sea es la manera en que podemos apaciguar ese exageramiento de tanto 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 de mano y algo más que ahorita lo quiero traer también a colación porque a ver déjenme ver algo creo que este es ajá esta es la última de los elementos algo que no les comenté pero porque viene en la parte de la estructura perfecta pero de una vez también se la voy a decir porque es importante son las temidas muletillas ¿sí? las este bueno yo tengo esa a mí yo tengo una muletilla bueno un montón pero una muletilla que yo adopte porque me encanta es el bueno me encanta decirla porque tenía una tengo una mentora colombiana que en Colombia usa mucho eso bueno entonces a mí me encanta entonces yo la digo mucho pero es una muletilla porque me sirve para bajar detenerme y volver a organizar mis ideas ¿sí? entonces bueno este procuramos evitarlas tip rápido para eliminar las muletillas es si primero identifícalas busca que alguien darle una plática a alguien y que te señale que esas palabras que estás repitiendo constantemente y que no vienen ni al caso son tus muletillas y que esta persona te las señale y ya que las tengas identificadas cada vez que estés dando una plática y sientas que ahí viene la muletilla mejor quédate calladito mejor un silencio para que ese silencio te va a ayudar a reorganizar a que salga la muletilla ¿sí? es un tip que puedes empezar a usar este o sea para mejorar tu plática mejorar tu comunicación evita las muletillas usando el tip de quédate calladito cuando veas que viene el este o el ah y así todo y un montón de muletillas a ver aquí ¿quién tiene identificadas sus muletillas? cuéntenme a ver y las voy a mirar a los ojos ¿quién tiene identificadas sus muletillas? díganme una que tengan ¿o no las has identificado? sí pero yo casi no lo digo a lo mejor este nada más este es muy muy socorrido ¿no? nada más ok muy bien pues bueno ya que la ya que la ubicaste a la que la localizaste cuando veas que viene el este me quedo calladita y así vas a poder ir evitando sacando todas cada una de ellas con práctica obviamente pero todo se puede ¿sí? entonces a ver hasta ahorita ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿ya? yo quería hacer la plática de una hora y ya me agarré un poquito más espero que no no estar ocupando mucho de su tiempo y que esta plática le esté sirviendo y que y sobre todo que lo pongan en práctica ¿no? lo más pronto posible déjenme ver cómo vamos prácticamente hasta ahorita ¿están listos? ¿ya podemos incorporar todos estos elementos que vimos de la presuación de la estructura en su próxima plática en su próxima conversación en su próximo evento en su próximo webinar ¿cómo lo vamos a con práctica? ¿con práctica? a ver vamos a ver recapitulemos elementos luz adecuada ¿dónde debe a ver dónde debe de ir la luz? ¿cuál es el lugar correcto? atrás de tu cámara atrás de la cámara perfecto ¿dónde? bueno ¿dónde? ¿qué sigue? la aire el aire ¿entendimos lo que quedó claro lo que es el aire? sí bien el espacio ¿no? el espacio que estamos que no debe de cortarnos la cabeza que debe de verlo lo mejor posible y haya espacio para podernos mover dominar lo más posible la carga cognitiva el desplazamiento ya sea de pie o sentados debe ser congruente con lo que estás mostrando así como tus ademanes no anda como gato enjaulado para ir para acá que te muevas con la estrategia la postura no acá no recargados aquí no acá no acá con flojera nada de eso derechitos con buena postura porque eso nos hace vernos profesionales la expresión facial debe de ir de acuerdo a lo que estamos transmitiendo en ese momento si si no tenemos si no podemos no sabemos qué hacer sonre contacto visual cámara tus notas cámara otro otro buen rato ves a la gente cámara sí importantísimo no te toques no además que vayan de acuerdo a lo que estás explicando los apaciguadores no hagas esto esto no es algo natural y lo vemos en muchas pláticas por ahí que empiezan que la gente la persona está nerviosa o sea se está agarrando ahí para sostenerse y que continúe todo pero esto no es no es ideal vale y olvídense de decirme de tirado Sergio Rex no nada de eso ¿sale? como diría mi mentor Paco Benítez al que le estoy aprendiendo muchas cosas interesantes si me falta y bueno yo espero poderlos transmitir posteriormente en igualdad de condiciones el que mejor comunica ganan y ustedes están aquí para ganar muchas gracias por haber estado en esta plática espero que les haya servido que se lleven lo más posible que lo apliquen y que en la próxima charla que les toque dar incorporen algunos de los elementos que estamos viendo aquí gracias a todos y pues bueno no sé si tengan alguna duda pregunta voy a dejar de compartir para que ya ay no ya dejé de compartir siguen ahí porque ya no sé si todo bien muchas gracias todo bien muchas gracias ¿cómo está todo? ¿qué les pareció? ¿le gustó? ¿qué duda tienen? ¿algo más que quieras concluir? ¿ustedes? no nada todo bien gracias todo excelente Claudia muchas gracias porque nos va a ayudar mucho en las speakers pues siempre estamos en ponencia y todo esto nos va a ayudar para vernos más profesionales esa es la idea esa es la idea ya más profesional te ves más transmites más conectas y pues es más fácil que la gente quiera tomar tu idea y seguir lo que le estás diciendo ¿no? tomar acción en lo que le quieres quieres que haga pues bueno mucho gusto estar aquí espero que podamos vernos en una posterior plática para continuar con la parte de la estructura perfecta que es ahora sí cómo voy a hacer para seguir exactamente un orden de ideas y pues bueno muchas gracias por la invitación y pues seguimos en contacto me da mucho gusto verlo cuídense mucho como frutas y verduras más verduras que frutas estoy contigo que esté muy bien cuídense un abrazo bye bye gracias 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 Gracias.